felicidades ya depositaron pensionados del bienestar adultos mayores y personas con discapacidad hoy 7 de septiembre confirmado así que verifica tu saldo en este momento y déjanos saber si ya te cayó el pago en tu cuenta del bienestar indícanos por favor debajo de este vídeo de dónde eres para así informar a los demás beneficiarios puedes aprovechar también en este momento para regalarnos un like recuerda que estaremos compartiendo todas las próximas fechas de pago recuerda algo muy importante hoy sólo les van a depositar a las personas que su primer letra del apellido inicia con la letra a por ejemplo álvarez alvarado etcétera incluso desde el día de ayer ya se comenzaron a recibir depósitos se adelantó sólo en el caso de algunos cuantos beneficiarios entonces jueves 7 de septiembre ya debes tener el dinero en tu cuenta bancaria y si no lo has recibido espera en estas próximas horas sólo aplica para los beneficiarios adultos personas con discapacidad y madres trabajadoras con la inicial app de su primer apellido es decir el apellido paterno corresponde el pago al bimestre septiembre octubre dos mil veintitrés y este es el calendario que ya te habíamos mencionado anteriormente recuerda este es el oficial si ves algún otro con fechas distintas ignóralo ya que ese estuvo circulando por redes sociales y no fue el oficial el oficial es el que estás viendo en pantalla aquí ya tenemos algunas capturas de pantalla y confirmaciones de beneficiarios desde el día de ayer como te lo acabo de mencionar comenzaron a caer los pagos por la tarde noche principalmente para beneficiarios que aún cobran en su tarjeta de banco azteca recuerda muy pocos ya están cobrando en otros bancos la mayoría ya debe estar cobrando en su tarjeta del banco del bienestar entonces aquí ya está el depósito hoy 7 de septiembre dos mil veintitrés dos mil novecientos cincuenta este es una persona con discapacidad confirmo pago letra a discapacidad otra persona nos comenta muy buenos días ya hay depósito en cdmx letra a discapacidad otra persona de tamaolipas nos deja su captura de pantalla del banco del bienestar también es de discapacidad otra persona con discapacidad pero ahora de guerrero y adultos mayores también ya confirmaron en varios puntos de la república ciudad de méxico adulto mayor letra a ya hay depósito entonces amigos ya está el dinero ya pueden disponer de sus recursos otra persona de monterrey nos dice que es letra a y que ya recibió los cuatro mil ochocientos pesos por favor déjanos saber si ya te depositaron si no te han depositado si tienes algún problema duda sugerencia lo puedes hacer aquí debajo en la cajita de los comentarios algo muy importante que te sugiero y te recomiendo es que te suscribas a este tu canal en este momento es totalmente gratis debajo del vídeo vas a encontrar ese botón de esa manera youtube te estará notificando cada que subamos nuevos vídeos recuerda que te estaremos compartiendo las noticias más importantes fechas de pago actualizaciones novedades todo lo que tienes que saber y recuerda el día de mañana viernes 8 de septiembre se estará llevando a cabo el depósito para las personas que su primer letra del apellido es decir del apellido paterno inicia con la letra b por ejemplo benítez hasta aquí la información amigos por favor suscríbete síguenos si no lo has hecho debajo del vídeo como te lo anuncié vas a encontrar ese botón para no perderte de futuros vídeos de esta manera youtube te notificará directo en tu celular por ahora me despido nos vemos hasta pronto